su cine intenta explorar los lugares más complejos de la psicología humana y a través del sello característico implementado en sus personajes montaje o fotografía fácilmente podemos identificar algunas de sus películas hola con todos mi nombre es daniel lópez y en este capítulo analizaremos el estilo de darren arnovsky así que si están listos comencemos género las películas de darren arnovsky se encuentran principalmente en el género conocido como thriller psicológico en el cine se puede identificar estas películas por presentar personajes psicológicamente inestables cuyas percepciones mentales a menudo pueden distorsionar la realidad objetiva y esto provoca que la audiencia desconfíe de su estabilidad emocional pi el cisne negro o madre son algunos ejemplos de esto entre los temas más recurrentes dentro del cine darren arnovsky se encuentran las familias disfuncionales y la religión personajes un elemento característico en sus personajes protagónicos es que son personas ambiciosas y obsesivas que buscan llegar a la grandeza sin embargo en el transcurso de este camino ellos pueden padecer un tormento psicológico que generalmente suele conducirlos a la locura pi nos cuenta la vida de max un brillante matemático que se encuentra a punto de descubrir la decodificación de un sistema numérico que rige el aparente caos del mercado bursátil mientras más cerca está de descubrir la verdad max comienza a tener brutales jaquecas que lentamente lo llevan al borde de la locura su paranoia llega a un punto clímax cuando cree que los dolores de su cabeza y los números que está estudiando se encuentran relacionados otro ejemplo es el cisne negro una cinta que nos cuenta la historia de nina una brillante bailarina que está obsesionada por dominar cada danza a la perfección durante el transcurso de esta película notaremos como nina comienza a desarrollar un trastorno mental que le impide distinguir entre la realidad y la ficción su dañino deseo por conseguir la grandeza será la razón principal para su colapso mental si observan con mucha atención a los personajes dentro del cine de Aronofsky notarán que este patrón entre obsesión y perfección será recurrente en muchas ocasiones montaje sus películas están caracterizadas por mostrarnos una secuencia corta de imágenes presentadas en cámara rápida acompañadas de efectos de sonido con el objetivo de enseñarnos el resultado de una acción aronofsky bautizó a esta técnica de edición como el montaje hip hop las píldoras que toma max en pi las drogas de requiem por un sueño o la creación del hombre noa son algunos ejemplos de esto expresionismo su cine busca exteriorizar las inseguridades internas del protagonista y plasmarlas en la realidad objetiva uno de los elementos principales que Aronofsky utiliza para conseguir esta visión expresionista es a través de la fotografía y principalmente mediante un dispositivo denominado Snorricam que hace referencia a un estabilizador de cámara que puede unirse al cuerpo del actor con la finalidad de mostrar un punto de vista dinámico dentro de la perspectiva del mismo si observamos sus películas con atención notaremos que en muchos momentos cuando los personajes atraviesan un colapso emocional se utilizará este recurso para exteriorizar la angustia que vive el personaje en ese momento en particular el diseño sonoro es otro elemento que tiene una finalidad expresionista en sus películas Aronofsky utiliza el sonido principalmente desde un punto de vista subjetivo y por eso en muchas escenas cuando observemos a sus personajes atravesar un fuerte conflicto emocional notaremos una pieza musical que los acompaña cuya finalidad es hacernos escuchar de una forma surrealista lo que el personaje está sintiendo en ese momento Clint Mansell es un compositor musical y uno de los colaboradores más frecuentes de Darra Aronofsky de las siete películas que ha hecho hasta la fecha Mansell ha podido crear la música de seis Madre estrenada en el 2017 es la única que no pudo contar con su participación el surrealismo es otro recurso implementado en su filmografía la escena del cerebro en la estación del metro de Pi la escena del tenedor en Requiem por un sueño o la escena de las pinturas en el cisne negro son algunos ejemplos de esto también el personaje de un anciano cuyo objetivo será perturbar a los protagonistas será otro elemento surrealista a este individuo lo podemos observar en Pi Requiem por un sueño y el cisne negro el hecho de que solamente los protagonistas sean capaces de verlo y en situaciones que involucran tensión emocional intenta decir a la audiencia que este personaje en realidad es un reflejo externo de las inseguridades internas de cada protagonista Fotografía Sus películas cuentan con planos y movimientos de cámara característicos entre los más conocidos están los siguientes Track and Shot consiste en cualquier toma que obliga a mover la cámara a través de la escena Aronofsky utiliza este movimiento para seguir al protagonista y mostrarnos el mundo a través de su visión subjetiva Debido al hecho de que muchas de sus películas tienen el fin de hacer un estudio de personaje Aronofsky en muchas ocasiones los ubica en el centro del encuadre para resaltar su importancia en la película Paleta de colores En muchas de sus películas él asocia a sus personajes con un color específico El personaje de Sara en Requiem por un sueño tiene vestuarios principalmente de color rojo El rojo al inicio de esta película simboliza la esperanza ya que su personaje utilizaba atuendos con ese tono cuando era más delgada Sin embargo conforme la obsesión de Sara por adelgazar comienza a trastornarla psicológicamente observamos que ahora el rojo es un simbolismo de la locura que atraviesa el personaje En la película El cisne negro observamos que al inicio Dino utiliza vestuarios donde abunda el blanco y el rosado y estos también estarán presentes en la atmósfera que la rodea Si observamos su cuarto con atención notaremos una paleta de colores donde predomina el rosado Esto puede ser un simbolismo de la inocencia de Nina en ese momento de la historia Sin embargo conforme avanza la trama notamos que Nina comienza a cambiar su personalidad con la intención de conseguir una independencia completa en su vida Este cambio igualmente lo notaremos a través de los colores Primero Nina pasa a utilizar tonos grises cuando comienza a rebelarse contra su madre Y al final de la película la notaremos con vestuarios negros dando a entender la metamorfosis que cumplió este personaje a lo largo de la historia Si se fijan con mucha atención en las paletas de colores de la filmografía de Darren Aronofsky notarán que muchos personajes tienen un patrón de color específico que tiene un significado más simbólico Y así concluye este capítulo de análisis de directores de cine Espero que les haya gustado este estudio de los rasgos más característicos de Darren Aronofsky En el próximo capítulo haremos un análisis de... ... ... They can breed it.